Recuerda siempre que la enfermedad es parte de la maldición y nunca, nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Así que no te rindas ni te resignes a la evidencia física de tu cuerpo. Toma cada una de estas promesas de sanidad que Dios te hace en su palabra. Créele a Dios, cree su palabra y decláralas, decláralas con fe. Repite después de mí. Amado Padre Celestial, aquí en el Evangelio de San Lucas 11.14 me enseñas que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio del mudo habló y la gente se maravilló. Y hoy me voy a maravillar en tu amor, en tu presencia. Hoy voy a maravillarme porque tú echas fuera de mí esta enfermedad, fuera de mí este demonio de enfermedad y de muerte. No lo acepto, yo lo resisto. Me someto a tu palabra y resisto a Satanás. Le hablo a mis órganos, a mis células, tejidos, aparatos, sistemas, donde quiera que haya un virus, una bacteria, un cáncer, algún tipo de enfermedad aún congénita, le ordeno secarse. Se seca y se va y se sale de mi vida como aquel endemoniado muro. Ese demonio mudo se fue y el mudo habló y la gente se maravilló. Yo me maravillo en tu amor, Señor Jesús, me maravillo en tu verdad, en tu bondad. Hoy en este día, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Amén y Amén.